Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, y caramelo, ya estamos en un nuevo videito más para el canal. Me acabo de duchar hace un ratillo y se me caga aquí el pelillo hacia abajo, compañero, quédate para arriba, me creo que sí. En fin, ayer pusieron la actualización de esa peor, o mejor dicho, del peor parche de Rainbow's Siege. El que ya comentamos hace dos semanas, si aún no lo has visto, pues no sé a qué esperas para verlo, compañero. Es que no sé qué haces aquí siquiera si no has visto eso. Pero bueno, ya está, que me voy por las ramas. Hoy voy a jugar en este caso con Caveira, con Caveira y con su nueva mira holográfica. En resumen, tengo que decir que esta mira, sinceramente parece una castaña que te cagas, es súper grande. Encima, cuando apuntas el círculo donde se supone que tiene que ir el apuntado, digamos, el punto en el medio es gigante. Tal cual, o sea, eso y nada, es lo mismo, te lo digo la verdad, es gigante, ¿vale? Si esto es la mira, esto es el puto medio, o sea, pero ¿cómo voy a poner a alguien en el medio, sinceramente? Ojalá pudieran poner una maldita mira personalizada en la que tú pudieras, pues eso, personalizar tanto el punto del medio, un poco, digamos, el color, no sé, bastantes cosillas. Pero bueno, mi gente, espero que os guste muchísimo. Tengo que decir que todo esto es del directo que hicimos ayer, ya que estoy casi todos los días en directo en mi canal de Twitch, llamado Caramelo Barra Baja Ninja. En este caso estuvimos ayer unas nueve horas en directo, el de anterior otras nueve horas. Hoy, en este caso, me voy a tomar un poco de descanso o eso, creo, porque quiero grabar el especial. Sí, por fin, ya viene el especial, pero bueno, mi gente, aunque sí, un placer a ver qué os parece, en este caso, esta nueva mira para Caveira. Yo, como he dicho, demasiado grande para mi gusto, sinceramente, a ver, he sido un poco exagerado con el decir que es, no sé, es demasiado tocho, pero tengo que decir que, bueno, vais a verlo. Y, en fin, dejadme en los comentarios a ver qué opináis, en este caso, de esa nueva mira holográfica para Caveira. Un placer. Y adiós. Hostia, es muy grande la mira, ¿no? Es que es muy puto enorme, tío. ¿Por qué no ponen las miras más grandes, tío? O sea, la holográfica, ¿por qué no ponen todavía más grande para que no quepan la pantalla? ¿Por qué no ponen más chiquitillas? Que no entiendo. Taca, taca, taca. ¿Esto qué es? Asegurar, vale. Voy a coger esto y siempre se me olvida. Ya pueden haber puesto esta mira un pelín más pequeña, tú. O sea, ya no solo la mira, lo que viene siendo todo el tema del marco, todo ese plasticucho extraño metal, ¿vale? Ya es el holograma de la mira, vaya. What the fuck? ¿Qué hace la gente? ¿Es retrasado o qué? No, digo en serio, tío. Le tienen que pegar un bobajo en toda la boca, tío. O sea, ¿y sabes qué es lo peor? Que si hubiera reforzado me hubiera matado. ¿Qué es lo peor, o sea? Porque aquí la gente... Colga su puta bola y te ves si cae ahí. O sea, ya no están ni en ese rafón, te ves si cae ahí. Ah, qué pena, tú. Y te ves si cae ahí el tío. Se me ha ido los detratropos. Loco, no me vale si estaba en un salto. No me jodas, vaya también, tú. Hablo que tarda el smoke ese en pirarse cuando lo haga ya. Buena. Buena. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Ahí va. ¿Ya es la variedad esta de antes? Puede ser que esa estuviera herida. Si no, no hubiera muerto el tiro. Está tomando. Voy. A ver. A ver. Por si no lo sabéis, cuando una persona es herida una vez, se le vuelve a herir otra vez en la mata de tirón, ¿vale? A tope. Gracias, compañero. Gracias, Román. Gracias. Vea, aquí podría haber salido Rook y se lo hubiera llevado. Pero ha sido muy buena gente aquí. Mi amigo suscriptor, Román, y me lo ha dejado. Gracias, compañero. ¿Ves? Un buen suscriptor. ¡Cocabeira! ¿Dónde vamos? Aquí a dos mitorios. A dos mitorios. Pues nada, vamos a ver cómo es la nueva mirita. Lo digo, estaría perfecto si ese holograma que tiene en el medio, ese holograma rojo, fuera un pelín bastante más pequeño. Es que es muy grande, tío. Realmente, te pones a disparar a alguien y dices, es que le estoy dando ya. Le estás dando en ese pedazo de círculo gigante que hay, ¿sabes? Pero... Vamos, compañero, carga. ¿Sabes? Mirad, el holograma es gigante, tío. Igual que la mira ya de por sí, pero no sé. ¿Vosotros creéis que existen este tipo de miras en la vida real? Me refiero, ¿tán tan grandes o las adaptan? ¿Veis? Es muy grande la mira. ¿Veis el holograma? Es demasiado enorme, tío. No sé. Suele ser... ¡Hostia, es que el punto es aquí! ¿Qué cojones? Yo creo que el tema de las miras sería un poco adaptable, ¿no? O sea, supongo que sí, que serán todas en plan... Del mismo tamaño, pero... ¡Hostias! ¿De dónde hay refuerzo todo esto? Podríamos reforzar aquí, igual que siempre. De hecho, aquí no hay rotación... Nah, ¿por qué vamos a entrar ahí dentro? Se la han inventado, así nos pagan la licencia. Pues que no lo sé. Te digo, esta mira... No sé si existe las otras... Pues supongo. Esta mira tan, tan tocha... De hecho, ¿ves esos botones que hay aquí en la mira? ¿Vale? A ver si los puedo poner. Estos botones que hay aquí, justo aquí debajo. De más y menos. Ahora se podrían usar. Susto malo, coño. Me ha hecho dos escaleras. Pero no sé qué escaleras. Exactamente. Ah, escaleras de fuera. ¡Dale! ¡Dale, guacho! Vale, Robán. Contigo hasta la muerte, vive. Bueno. Sal. Sal ahora, perro. Vámonos. ¿Otro más? ¡Mátalo, perro! ¡Mátalo, guacho! ¡Ah! No, está ahí. Sí, bueno, sí, bueno. Digo, la mira sería perfecta si tuviera un pelín más pequeñita. Pero creo que no pasa lo mismo. Bueno, con las otras... Incluso esta diría que es un pelín más pequeña, ¿eh? No, es del mismo tamaño. Así que es diferente. ¡Ahí va! ¿Chegó upside? Yeah, chegó upside. Está donde digo... Dos fuera. ¡Ese upside, vigil! ¡Obside! Ve, este es el smogedante. Sé que si a este tío lo hubiera reforzado, me hubiera matado. Ve, va de flipadito. Mira. Mira, mira, mira. El meneíto. ¡Sal! ¡Sal, guacho! Go, go. ¡No! Sí, hay mucho moverte, pero luego no sales, cabrón. Qué pesadilla, ¿eh? Que sí, que me da igual. Y a mí qué me importa que alguien tenga más o menos mover que yo. Sí, me da igual. ¿No tengo buenos mover? Pues ya estaría, hombre. Madre mía. Me da igual. ¿Y eso si no estás con todo el mundo? ¿Que de goalie no tiene menos mover que yo? Vale, me da igual. Es que me da igual. ¡Me vale perra! No sé, se le tendría que importar a él. También, ¿sabes? Pues para concluir con esto, ¿cómo vamos? 3-0-1. Vamos con una knock. Y de paso... Es que mira, es la misma mira, tío. Ahora se podría editar la mira como en otro juego, tío. Como en el counter, como en Valorant. Que pudieras... Yo qué sé, el tamaño. Que lo pudieras poner a tu gusto, ¿sabes? De lo otro lo he dicho. No me convence demasiado el tamaño que tiene. Por lo demás, está bien, ¿vale? Es una mira holográfica, ni sin más. Pero bueno. Es algo que, por desgracia, nunca vendrá. Y eso que, fíjate. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Diré que años. Más de dos años. Hice un... No sé. Fanar o algo así, ¿vale? En plan de... Hacía una recopilación de los mejores fanars de la gente. En el sentido de las ideas, ¿vale? En plan, hacía un fanar... Mejor dicho, una recopilación de los fanars de la gente. De ideas que tuvieran. Pues había uno que era de... De hacerte unas minas personalizadas, ¿vale? Les podías poner de todos los colores que tú quisieras. Podías poner el tamaño que tú quisieras. Es decir, tipo counter. Pues eso lleva... Ese idea lleva años, ¿eh? O sea, como dos, tres años mínimo por ahí suelta. Y aún no lo han puesto, tío. Es una idea muy buena. Para que cada uno tuviera... Eso. Se ponga el esto que él quiera, tío. Por ejemplo. Para el tema de altónicos... Igual el color rojo no lo ven, ¿sabes? El tema del altonismo hay colores que no lo ven. ¿Sabes? Entonces les vendría mejor... Que pudieran poner el color que ellos quisieran. ¿Sabes? Será que era... Creo que era caballera. Parece... Cadencia. ¿Ves? Imagínate esta. Mira, el lugar así. Un pelín más pequeña, tío. Un pelincito. O sea, el holograma en sí, lo rojo. Está perfecto. Vamos, viejo. Trae a la perros. Grande termite. Grande, crack. Vale, aquí estoy bien. Vale. Ese no era... Ese no era, no. Vamos, viejo, vamos. Vamos, tío. Es una mira guapa, ¿no? Me han dicho. Vale. Ya han cerrado esto. Significa que aquí no debería haber nadie. Vale, no hay nadie. Perfecto. Vamos a cargarnos esta mira. No hay nadie. ¿O en garage? ¿No tiene balas? A ver, perros. ¿Se ha pirado o qué? Ah, no, me ha muerto este de aquí. Ah, la última es caballera. Bueno, no. De entrada no llega. De poña. Pues, GG. Lo he dicho. Resumen de este... De esta partida. Demasiado grande. A mí me gustó. Un pelicito más pequeña. O a personalización... O sea, a personalización propia y perfecta. Lo demás, ni tan mal. Mira el Nocturne. Que se la toco la cara y medio al descubierto. Y ella ahí... Que no me miréis. ¡Ugh! 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 ¡Ugh!